Hola a todos, soy Juan Fraile, profesor de CAFI y os voy a enseñar, además de dar algunos consejos sobre cómo realizar un cuestionario, cómo diseñarlo también y cómo enviarlo a los participantes, por ejemplo, a través de Google. ¿Por qué Google? Es verdad que tenemos otras herramientas en la universidad que tenéis acceso en Microsoft y son muy útiles, además incluso más seguras que Google, pero bueno, hemos decidido que lo vamos a hacer a través de Google ya que es una opción ampliamente conocida y también para cuando terminéis en la universidad o incluso que podáis enseñársela a otras personas como yo lo estoy haciendo en este caso. Tras abrir un nuevo Google Forms saldrá esta pantalla. Aquí le podréis poner un título, por ejemplo, formulario de prueba. Aquí una descripción, no sé, lo que queráis, añadir simplemente prueba. Véis que sale en un formato más pequeño, ¿vale? Y aquí ya empezamos con las preguntas. Digamos que todas las preguntas pueden estar en una misma sección o en varias secciones. Ahora iremos. Incluso podemos hacer que haya varias secciones en función de la respuesta de la persona. Es decir, imaginemos que ¿tienes experiencia en el entrenamiento personal? No. De acuerdo, muchas gracias por tus respuestas porque ya está, es lo que queríamos saber. Sí, pues a continuación te hacemos más respuestas sobre precisamente tu experiencia en el campo del entrenamiento personal. Entonces, tenemos varios tipos de pregunta. Aquí, por ejemplo, pues la que nos sale inicialmente por defecto es de varias opciones. Pues voy a seguir poniendo prueba 1 o... Venga, voy a cambiarla. Voy a poner en qué curso estás. Imagínate que estáis en la universidad y aquí opción 1. Pues primero opción 2. Siguiente. Añadir opción 3 o 4. Luego también podríamos hacer esto de añadir respuesta otro. Es decir, que podrían marcar otro y escribir otra respuesta. No lo sé, pues estoy entre primero y segundo porque tengo asignaturas convalidadas. Me lo invento. ¿De acuerdo? Luego, algo interesante es que veis aquí que pone obligatorio. Si yo la marco, la persona al contestar el formulario, antes de poder enviarlo, si no hubiera contestado alguna de las preguntas, ítems, cuestiones en las que yo hubiera marcado como obligatorio, entonces no le dejaría enviarlo y le saldría como una alerta para que viera bien cuál es aquella que se le ha olvidado contestar. A ver, ahora hay más. Aquí podríamos eliminar la pregunta. Aquí también podríamos insertar una imagen, etcétera, etcétera. Y aquí podríamos duplicar la pregunta. Por ejemplo, ¿veis? Pues ya la he duplicado. Entonces, ¿en qué curso estás? Vale. ¿En qué letra? Vale. Y así ya lo tengo. Bueno, esto a lo mejor cambiaría como A, B, C y esta la elimino. Y para eliminarla, pues le doy aquí a la X simplemente. También puedo añadir una imagen para cada una de las opciones. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué más? Ah, como cosas, como ejemplo. Si luego yo quiero pedir el nombre, ya de paso os enseño otro tipo. Esto era varias opciones y solo pueden escoger una. Si, por ejemplo, esta lo hubiera cambiado. Imaginad que yo puedo hacer una pregunta. ¿En qué curso estás? Y que pudiera ser, que pudieran marcar varias. Pues en vez de varias opciones, que en esta solo podrían marcar una y solo una, que marcasen casillas. Entonces, casillas, pues podrían darle al 1 y al 2. ¿Vale? Si fuera ese el caso. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a quitarlo. Le voy a dar, ¿veis? Tengo la de, tenemos la de en qué curso, en qué letra. Si le damos a más, nos añade una. ¿Vale? Aquí elegimos. Esta ya la he explicado. Desplegable, pues sería, bueno, otra igual. Voy a poner otro ejemplo de la de en qué curso estás. Imaginad que en vez de dar las opciones directamente, las pondríamos en un desplegable. Pues es que sería realmente exactamente igual que el anterior, solo que cuando fueran a contestar, pues tendrían que pinchar en el menú y se les desplegaría y elegiría la opción. Aquí, de hecho, nota que no me aparece la opción de otro. Es decir, no existiría esa posibilidad. Bien, otra. Que quiero una respuesta corta o una respuesta larga. La que yo quiera. Por ejemplo, quiero preguntar nombre y apellidos. Un consejo para mí muy útil. Y es que si queréis preguntar nombre y apellidos, lo pongáis en dos preguntas, en dos ítems diferentes. Porque si lo ponéis aquí, aunque pongáis nombre y apellidos, siempre puede haber alguien, siempre, siempre puede haber alguien que solo me ponga el nombre. Y si quiero identificar a los participantes, pues ya tengo un problema. Algo que podría hacer, pues para evitar esto, pues también sería poner una descripción o una validación de respuestas. Por ejemplo, si fuera un número o un texto que contiene o no contiene, si fuera un correo, si les pido el email, pues que me lo pongan bien. Pero eso, longitud, número máximo de caracteres, número mínimo. Pero yo tendría que jugar un poco con estas reglas. Para que dieran válida la respuesta o no. No es que esté bien o mal, sino que se encaja con lo que yo estoy pidiendo y quiero pedir. Entonces, por eso, esto lo quitaría. Respuesta corta. Pondría nombre. De hecho, yo suelo poner primero apellidos para que, si ven nombre, no escriban directamente tal y luego el nombre con los apellidos y luego tengan que ir a borrar apellidos. Incluso si me interesase mucho esto, pues podría poner apellido 1, la siguiente apellido 2. Como veis, una respuesta obligatoria. Que a mí esto me interesa muchísimo. Y, uy, le voy a poner mi nombre. Y la siguiente, pues, nombre. ¿Vale? ¿Qué más opciones tenemos por aquí? Bueno, pues tendríamos la opción de subir archivos. Poco que explicar. Escala lineal. Pues, en qué medida estás de acuerdo con lo que sea. ¿Vale? Y podrías poner del 1 al 5 muy en desacuerdo. O muy de acuerdo. Y ya está, ya. Puede ser del 1 al 5, del 1 al 2, del 1 al 7, lo que sea. Consejo. En esto hay, siempre me hacen muchas preguntas. ¿Qué ponemos? ¿Número de respuestas impares o pares? Es decir, por ejemplo, del 1 al 5, mucha gente diría, no, es que es peor porque puede haber una tendencia central. Es decir, el 1, si hay 1, 2, 3, 4 y 5, pues podríamos incitar a los participantes a que marcasen 3, que es la mitad. Es decir, no sé, mojan. ¿No? Pero parece que la investigación nos dice que 1 al 5, 1 al 7, está bien. No pasa nada porque alguien se encuentre justo entre medias. No es lo que va a pasar ni de lejos con la mayoría de los participantes. Luego, también podríamos tener una cuadrícula de varias opciones o cuadrícula de varias casillas, que esto sería un poco, pues, la combinación de lo anterior. ¿Vale? Uy, aquí había puesto en esa cuerda. Pues, imaginad que aquí también pudiéramos poner muy en desacuerdo, en desacuerdo, y aquí, pues, sobre, no sé, los contenidos que has visto, la calidad de tus profesores, ¿es buena o mala? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Y, pues, tendríamos otras opciones de fecha y para que quizás las vamos a utilizar menos. Bien. A partir de aquí, pues, podría añadir también, eso, antes era otra pregunta, importar preguntas de otro cuestionario que hubiera hecho anteriormente. Puedo añadir otro título y descripción. Por ejemplo, aquí, ahora, vamos a preguntar, sobre... lo que sea. ¿Vale? Entonces, quiero hacer, poner un texto, pero que no sea de ninguna pregunta. Bien. Podemos añadir una imagen, puedo añadir un vídeo o puedo añadir una sección nueva. Voy a borrar esto. Por ejemplo, ¿para qué quiero añadir una sección nueva? Pues, cuando termina esta página, ¿vale? Pues, van a la siguiente sección. Pues, para que no se les haga muy largo o para lo de antes, porque ahora vamos a cambiar de temática o porque al principio he puesto un consentimiento informado y solo era recibir sus datos personales y ahora vamos al cuestionario en sí, lo que sea, ¿no? Y entonces, también podríamos hacer lo que os comentaba que en función de la respuesta, pues, fuera a una sección o a otra en función de cómo respondieran. Esto os animo, en vez de yo a explicarlo, a que toqueteis un poco porque son opciones muy, muy, muy sencillas y va a ser fácil. Además, son opciones que normalmente vais a utilizar poco, pero sí que os puede ser útil a la hora de, como os decía antes, que he querido recibir respuestas sobre personas que hayan tenido experiencia en entrenamiento personal. Pues, los que os digan que no, pues, muchas gracias por tu participación. Y los que os digan que sí, pasan a una opción de las siguientes preguntas que podáis haber preparado, ¿vale? Por ejemplo, y en función de esto, pues, ya podría, podría gestionarlo, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosillas? A ver, que tengo por aquí algunos apuntes que me he hecho. Bueno, preguntas, la diferencia entre preguntas cuantitativas y cualitativas. De momento, solo hemos hecho cuantitativas o eso, ¿estás de acuerdo con...? No sé si al final la he dejado, no. Pues eso, la de muy en desacuerdo o en desacuerdo o ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo. Pero podemos hacer otras preguntas, ¿no? Podría ser la que medida, la misma, por ejemplo, en qué medida estás... Otro consejo. No sesgar la opinión del participante. Por ejemplo, si yo preguntase en qué medida crees que tus profesores son buenos, ya estoy poniendo el calificativo, ¿vale? Por lo tanto, yo podría preguntar qué opinión tienes sobre tus profesores. Y sería mucho más aséptica, en el sentido de que no digo ni bueno ni malo, no estoy preguntando por bueno, estoy preguntando en general, sin ir hacia un lado ni hacia otro. Y aquí podríamos poner... Os recomiendo, por supuesto, que estén las opciones ordenadas. Normalmente es de menos a más. Por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Cero, uno, dos, tres, cuatro más. Lo que sea. O de negativo a positivo. Por ejemplo, muy malos, malos, ni malos ni buenos, buenos y muy buenos. Bien. Pues esta sería una pregunta cuantitativa, cerrada, de respuesta cerrada. Pero, sin embargo, yo podría hacer la misma pregunta, pero de respuesta abierta, respuesta larga. ¿Veis? Y es el mismo título. La diferencia es que cuando yo pregunto de forma más cuantitativa, pues doy unas opciones bastante claras. El participante no se puede salir de ellas. Por un lado es positivo porque me permite comparar mejor o de una forma más sencilla los resultados, al ser cuantitativo. Pero, sin embargo, una respuesta abierta me puede darme detalles, matices, que los participantes profundicen de una forma que aquí, en la cuantitativa, no vamos a encontrar ni de lejos. A ver, ¿qué más cosillas me había...? Ah, sí. Hubo un ejemplo, de hecho, de una encuesta sobre la población que hacía un autor muy famoso, que se llamaba García Ferrando, sobre la encuesta de la actividad física que hacía la población, ¿no? Y entonces, esto es como una historia, recuerdo que se me quedó cuando yo estudiaba y me la contaron. Tenían que matizar cuando hacían las preguntas a las personas vía telefónica sobre qué era actividad física. Porque para unas personas actividad física podía ser correr y andar al trabajo. No entendían que no era actividad física. Sin embargo, para lo mejor las personas mayores salir a andar a la compra o a por el periódico ya era actividad física. Entonces, pensad que es muy diferente decirle a una persona cuántos minutos o cuántas horas, cuántos minutos a la semana hace usted de actividad física. Pues si no hablamos de lo mismo, las respuestas van a tener una disparidad. Sobre todo no vamos a medir lo que queremos medir. No van a ser respuestas válidas. ¿Vale? ¿Y qué más cosillas? Tiene por aquí lo de esa respuesta. ¿Vale? Pues poco más. Por último, yo sí que añadiría como última pregunta añade algo más que puedas que no se haya quedado reflejado en el cuestionario. ¿Vale? Uy, perdón. Esto era sección. Imaginad que es aquí. Vale, el párrafo pues la ponemos aquí. Vale. Voy a eliminar esta sección que no nos sirve para nada. Vale. La podríamos poner como obligatoria u optativa. Ya si la ponemos como obligatoria pues habrá participantes que pongan nada más. A mí me gusta ponerla así como añade algo más. Como para hacerle pensar al participante de qué puedes añadir. Porque si lo ponemos en interrogación habría, imaginaos, ¿habría algo más que podrías añadir que no hayas dicho anteriormente? Pues creo que eso incita a no. No tengo nada más que añadir. Pero si te digo añade es como te estoy entre comillas obligando a que lo añadas. Y por último va a salir una frase que será de agradecimiento. Por defecto sale. Bien. Aquí si nos... Bueno, podemos personalizarlo. ¿Veis? Ahora está morado. Podemos cambiarlo a rojo. El color de fondo, estilo de la fuente. Podemos elegir una imagen, etcétera, etcétera. Os animo a que trastéis. Si le damos al ojo pues es una vista previa. ¿Veis? Aquí me sale mi título, lo de la descripción, en qué curso está. Os acordáis que esta salen cajitas porque puedo marcar varias. Mientras que si salen opciones que eran círculos pues solo puedo marcar una. ¿Veis? Si marcase otro pues podría escribir. ¿En qué curso estás? Este era el desplegable. Pues era lo mismo pero tengo que elegir una. Aquí tengo que escribir, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión? Si le doy a enviar pues veis que me lleva a la primera pregunta que era obligatoria y que no he respondido. Bien. Vamos aquí. Para compartirlo pues simplemente tendría que darle a enviar. Aquí puedo enviarlo por correo electrónico metiendo aquí una dirección de email con el asunto que yo considere, con el mensaje que yo considere e incluirlo. Incluso el formulario incrustado en el correo electrónico. Puedo añadir colaboradores, es decir, personas con las que trabajéis para que ellos también lo editen o lo puedan ver. Puedo tener que registrar los correos que no es una opción que a mí me parezca muy buena, que no os la aconsejo. Aunque todo depende para qué y qué uso. Puedo pasar simplemente el enlace. Puedo darle aquí a cortar para que se haga mucho más corta. Incluso podría, imaginaos que queréis hacerlo para que lo rellenen con un código QR. Pues copias este enlace, luego te vas a, buscas en Google crear, código QR. Y se crea ese código QR metiendo este enlace, ¿vale? O incluso para insertar en una página web o cosas así, ¿vale? Incluso para compartir por Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y hasta aquí. Creo que esto es lo gran básico, que hay muchas opciones, incluso habría alguno más. Pues dejo aquí mi correo por si tenéis alguna duda sobre cómo crear un formulario a través de Google y estaré encantado de responderos cualquier opción, cualquier pregunta que tengáis. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos.